¿Qué pasa si la campaña electoral entró en una zona donde los candidatos solo quieren lucirse con sus frases ensayadas? Y si uno les pregunta, lo que prefieren es contestar poco y nada. Los candidatos están esperando que el otro meta la pata y no acertar ellos en la definición que les pueda dar más votos. Acá el que la embarra o el que mete la gamba pierde. Así que vamos a aprovechar para charlar en esta edición de En el Barro y Clandestino, para hablar un poco entre nosotros sobre lo serio y profundo de la campaña electoral. Y vamos a arrancar por una frase de estos días que imprimió con todo en la tele, en las radios, en las redes sociales. El primer capítulo se llama, por supuesto, Pindonga y Cuchuflito. Durante nuestra gestión, los supermercados rebosaban de mercaderías todas de primeras marcas. Vos podías elegir si te llevabas, no voy a hacer propaganda, pero si te llevabas esta gaseosa o aquella. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie la pindonga, el Cuchuflito. Marcas que nunca nadie conoció y hasta te venden productos que dicen, en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es esto? Bueno, y dejemos un símbolo tan actual como la hoz y el martillo. Y vamos ahora a la cruz. Este viene del Vaticano, está bendecido por el Papa. ¿Quién no conoce el Rosario? ¿Quién no conoce a Jesús? Un mensaje que viene del más allá. Mirá. ¿Qué es esto? Dios quiere hacer una alianza con nosotros, siempre, con todos los pueblos, pero especialmente con Argentina. El tema es nuestro libre albedrío. Por eso cuando yo digo, tenemos que seguir caminando sin quejarnos. Hay dos cosas que te dice la Kabbalah, que es el misterio judío, ¿no? Pero del Dios de los judíos, del Adonai, no quejarse. Agradecer. No, no sé, se lo llega a ver a Francisco ahí, tan amigo que era de Lilita. Y acá Jesús lo tenía dado vuelta. Bueno, ahí la viste, a Elisa Carrió contradiciendo el apotecma argentino de que Dios es nuestro y me atiende en Buenos Aires. Ahora parece que el señor quiere ser socio de la Argentina desde afuera. Y Carrió que insiste en ser el vehículo, en bajarle al gobierno nacional la conexión divina, la conexión con el más allá. Parece que estuvo hablando con Macri del Pentecostés y que Macri no sabía que era el Pentecostés, pero ella tiene esa conexión, habla con la Virgen. Carrió es el relato místico que el pro no tiene. Carrió es la adivinación. Carrió es la iluminación. Hablamos de relato durante toda la etapa kirchnerista, los doce años y medio kirchneristas. Y dijimos alguna vez que al macrismo le falta construir un relato. El relato del macrismo es la lucha contra el pasado, el polvo de la obra pública y Dios a través de Carrió. Bueno, bancame un cacho que está sonando el teléfono. ¿Hola? Hola, sí, ¿quién habla? ¿Luis? ¿Qué es Luis? Luis, Majul, ¿cómo andás querido? ¿Qué decís? Sí, pará, pero... No, Luis, no, Luis, no, Luis, no, Luis, mirá, pará, 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 déjame que yo te diga. Mirá, yo no sé cómo estás acostumbrado vos a que se haga el periodismo, pero el periodismo no se hace con órdenes de arriba de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Es decir, en perfil no trabajamos así, o sea, no... Acá nadie da órdenes de lo que hay que hablar o de lo que no se puede hablar. Y mucho menos el tema es con vos, nadie mandó a criticarte a vos, ni ninguna cosa que se le... Mirá, ni a criticarte, ni a elogiarte, ni nada. Sí. No, 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 no es así. O sea, el perfil no le hace campaña a la baña, o sea, otra vez, no se trabaja igual en todos lados. O sea, si vos le haces campaña al gobierno o otro le hace campaña a la oposición, es otra cosa. No, no, acá hacemos siempre lo mismo, Luis, lo mismo que, viste, porque acá nadie pidió que se haga nada con vos, ni contra vos, ni a favor tuyo. Es más, si se han hecho cosas con vos en perfil, fueron porque las pediste vos, varias veces. Pediste cosas con tus libros, con tus estrenos, con tu feria de comer y leer, que está muy buena. No, 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 no porque tenés problemas con el rating, no, 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 no pasa por ahí. Luis, mirá, la industria está mal en todos lados, hacé lo que... Bueno, corto. No es malo, es fetizo. Y vos vas a decir, claro, Sunino se decidió a hacer el ridículo. Yo, sin embargo, creo que estoy muy a la moda. Este, mirá, me lo traje de Moscú el año pasado cuando fui a ver Invitado, Islandia-Argentina en el estadio principal de Moscú. ¿Por qué digo que esto está a la moda? Vos lo escuchaste. Carrió dice que Cristina es parte de una conspiración rusa que está estableciendo a través de enviados de Putin desde Cuba, donde va a visitar a su hija Florencia. Miguel Ángel Pichetto dice que Axel Kicillof es marxista y Cristina contesta diciendo que, en realidad, es este gobierno, el de Mauricio Macri, el que es soviético. Mirá. Soviéticos son estos, mirá, yo te voy a explicar. Vos no sos soviético, estos son... ¿Alguien vio la película, vos ya que sos cinéfilo, ¿alguien vio la película Good Bad Lenin? Sí, la vieron, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte donde iban a esos lugares donde en la Unión Soviética compraban y no había marcas, había dos o tres territos y podías llevarte nada más que uno y un cachito de carne y nada más que un cachito de carne, porque la ración era tanto de carne, tanto de azúcar, tanto de harina? Decime. Ahora va la gente y te dice, ¿me das 100 pesos de carne, 30 de pan? Ahora están racionadas. Esto es un régimen no capitalista, donde la gente no puede comprar lo que quiere ni la cantidad de cosas que quiere. Bueno, dejemos el birretito, pero ya lo viste, viste donde está puesta la discusión. A ver quién es más capitalista entre el gobierno y en la principal fuerza de la oposición. Esa es la discusión. ¿Te parece a vos central? ¿Te parece verdadera? El comunismo se terminó a nivel global, quedan algunas experiencias pequeñas por ahí, islas prácticamente o punta de península. El comunismo se terminó en el año 1990. Llevamos prácticamente tres décadas de hegemonía absoluta a nivel mundial del capitalismo. ¿Qué están haciendo el gobierno y la oposición a través de Cristina y sus marcas Pindonga y Cuchuflito? Decirle al establishment que no tenga miedo, que opte por ellos porque con Macri el capitalismo sigue y viene Cristina y dice, no, ojo, tranquilo, es que más capitalista que este soy yo. Lo que no se está discutiendo en la Argentina en esta campaña electoral es a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con esta Argentina que es capitalista, por supuesto, pero qué vamos a hacer después del 10 de diciembre. gobierne quien gobierne, uno o el otro. ¿Qué va a pasar el año que viene con toda la chorrera de pagos de la deuda externa que va a haber que hacer? ¿Escuchaste vos alguna definición concreta y clara al respecto? Meter plata en los bolsillos, comprar primeras marcas, yo podría decirles también, bueno, ahora es un hino presidente, yo no te voy a meter plata en el bolsillo, te voy a meter plata en el bolsillo, colita de cuadril en el horno, mini cooper en el garage, te voy a meter un montón de cosas que deseas. ¿Cómo se hace eso? ¿Es posible hacer eso? ¿A dónde vamos? ¿Sabés qué creo yo? Que no tienen ni la menor idea. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Morón ya tiene más de 600 cámaras de seguridad equipadas con tecnología de última generación y 3.000 alarmas vecinales. Las 24 horas, los 365 días del año. Trabajamos por tu seguridad. Morón Gobierno. ¡Suscríbete al canal! Soy Julio Zamora y quiero contarte que en Tigre queremos que los chicos puedan crecer jugando en comunidad. Por eso estamos transformando nuestras plazas con más iluminación, más árboles y nuevos juegos inclusivos. Porque el espacio público es nuestro lugar de encuentro. En Tigre, el futuro está en todos. Cristina Kirchner es una aparición fugaz, cada tanto tiempo, a salas llenas, teatralizando la ironía, poniéndole nombre a las cosas para que las cosas después circulen. No importa tanto si a favor o en contra, que circulen. Pindonga y cuchuflito, pindonga y cuchuflito. Todos estamos hablando de pindonga y cuchuflito. Sin preguntas incómodas, sin que nadie la ponga en jaque, con la hija enferma en Cuba. Le queda a Alberto Fernández estar para el cachetazo. Él tiene que explicar lo que hizo con Kirchner, lo que no hizo porque fue poco tiempo jefe de gabinete de Cristina, lo que estuvo en contra en territorios hostiles, sobre todo el territorio de los medios. Porque hay que decirlo, conscientemente o no, la mayoría del periodismo argentino hoy es funcional al gobierno. Entonces Alberto Fernández está para el cachetazo, lo que no quiere decir que algunos cachetazos de vez en cuando el hombre pueda meter. Le doy panza arriba el gordo. Tremendo las imágenes. Son del año pasado, de septiembre. Mirá cómo están las cosas en este punto. Para la oposición, un candidato a presidente tiene que ser casi un monje tibetano. Que le digan lo que le digan, no tiene que inmutarse y no tiene que perder la calma, porque si va a manejar el país, casi casi como que está bien, no es tolerable que venga alguien y te reputee de arriba abajo cuando te estás tomando un café con tu pareja o con quien sea. Pensá vos si alguien se te arrima a un bar y te increpa de esa manera por la manera que tenés de pensar o por lo que hiciste la media hora o los diez años anteriores. Ahora bien, el problema con Alberto Fernández es que él contó la película de otra manera. Mira, él dijo que lo fueron a agredir, lo fueron a golpear y que él naturalmente se defendió. Las imágenes mostrarían otra cosa, todos las estamos viendo. Ahora, ¿cómo reacciona Alberto Fernández? No contesta sobre el punto central, no contesta sobre su personalidad, su tranquilidad, la capacidad que tiene para madurar los problemas y encarar los problemas del país. No, dice que ese video, donde se lo ve a él volteando al gordo, es una nueva operación del gobierno y los servicios de inteligencia. Lo decía al principio, estamos jugando al error del otro, no al acierto propio. Esta es una campaña basada en la desconfianza en la fuerza propia. La confianza parte de demonizar más al enemigo. Bueno, hoy nos quedamos charlando entre nosotros. Me queda una sola para el final, que es judicial, es política y es futbolera. Bebote Álvarez, te suena, el barra brava de independiente que cayó preso por pertenecer a una asociación ilícita y que ahora, al haber denunciado, como arrepentido, al clan Moyano como parte de esa asociación ilícita, como jefe de esa asociación ilícita, la justicia le concedió al Bebote la prisión domiciliaria. El Bebote siempre fue un protegido de la justicia. Cuando era un delincuente, por orden judicial, los periodistas teníamos prohibido mostrar su rostro, hablar de él con nombre y apellido. Ahora, cuando recién denuncia a los Moyano, al Bebote le dan la prisión domiciliaria. Vos fijate cómo funciona la justicia. Te tapa la cara del delincuente cuando es delincuente y le da prisión domiciliaria cuando es funcional algún interés del momento. No estoy hablando a favor de los Moyano, estoy hablando de la justicia argentina. Nos vemos en cualquier momento en el barro y clandestino. ¡Suscríbete al canal!